Ya no nos podrán dominar, cantar sin primar, bailar sin parar, luchar no te crees, aplastar nunca más, nunca es tarde para ser desobediente. Y yo soy un rebelde, lucharé hasta el final, escucha mi canción, da igual lo es al final, seré desobediente, es mi revolución, Transmundo nos va a asustar. Y yo soy un rebelde, lucharé hasta el final, cantar sin primar, bailar sin parar, luchar no te crees, aplastar nunca más, nunca es tarde para ser desobediente, es mi revolución, no nos va a asustar. ¡No te crees, aplastar nunca más!